Bienvenidos al primer programa en Tabasco, Pensado en Ti. El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar. Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida. Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos allá en casita o en su trabajo o en su auto, donde nos estén escuchando, nos estén viendo a esta hora? Pues ya inició su programa Con Sabor Entre Mujeres. Y como siempre, un gusto y un placer saludarles el día de hoy, un día más aquí en el programa. Y bueno, tan interesante porque vamos a platicar de cosas de casa y de hogar. Y ya sabe que eso a mí me encanta, no puedo negarlo. Y pues hoy tenemos también un poquito más sobre el tema. Estábamos platicando ayer de los festejos del Día de la Mujer, del Día Internacional del Hombre, y cuáles son las actividades que tiene que realizar uno y cuáles corresponden a otros. Y bueno, ya hay tanta controversia, perdón, y cuestiones acerca de la diferencia de géneros y qué actividades nos corresponden a cada uno. Que yo digo, podemos realizar cualquiera de las dos, siempre y cuando, pues en el caso de las mujeres, no implique tanta fuerza y tantas cuestiones físicas. Así que vamos a seguir también con ese tema. Y pues bueno, y como le decía, también con cuestiones de hogar, de cómo redecorar esa casa, ese espacio. Por ahí nos preguntaban, oye, ¿y cómo puedo empezar cuando acabo de comprar mi casa? Y es la primera vez que me voy a, que me veo en esta situación de decir, ¿qué muebles voy a comprar y cómo la voy a decorar y qué le voy a poner a esa casa que acabo yo de adquirir? Pues bueno, mucho de eso y más vamos a tener el día de hoy en el programa Con Sabor Entre Mujeres. Pero antes déjame recordarle que nos puede encontrar en las redes sociales, en Facebook, en la fanpage Con Sabor Entre Mujeres, sino también en www.grupobx.com, que es la página oficial de aquí del canal, donde puede encontrar usted el programa totalmente en vivo en Punto de la Una. O si, bueno, se le complica un poquito a esta hora, en la noche, pues ya sabe que tenemos la repetición y usted la puede ver ya un poquito más tranquila en su casa y con una tacita de café o de té. Y por supuesto, pues también el teléfono que tenemos aquí a su disposición para que nos envíe los mensajitos, el 99-32-07-5010, para cualquier duda, cualquier pregunta, pues hágannosla saber y con muchísimo gusto la vamos a atender. Y ahora sí, vamos a dar inicio ya al programa del día de hoy y vamos a platicar en la cápsula, de Valorando la Labor de Ser Mamá, estas cápsulas que nos envía Judith, la diferencia de género, para que nos quede un poquito más claro, vamos a escucharla. Hola, buenas tardes, soy Judy Herrera y hoy vamos a hablar sobre las diferencias de género. Dentro de estas diferencias tenemos que tocar lo que es el sexo y el sexo por una parte involucra una diferencia totalmente biológica. Estamos hablando aquí de todo lo que es dado, lo que forma parte de tu organismo, de la parte interna. Y el género involucra una diferencia cultural, todo lo que es construido, construido a través del tiempo, a través de la sociedad, de los medios con quien tú te relacionas. Los aspectos neurobiológicos y antropológicos de la diferencia sexual, nos habla que las diferencias morfológicas y funcionales que existen entre los hombres y las mujeres, se inician con el establecimiento del género cromosómico. La identidad de género sería la convicción personal y privada que tiene la persona sobre su pertenencia al sexo femenino o masculino. Estos procesos se consolidan por medio de la socialización diferencial, que son influencias socioambientales y construcciones propias que se tengan. La masculinidad y feminidad son representaciones sociales y culturales construidas desde la infancia y sometidas a las expectativas sociales del rol de género. Vamos a describir algunas actividades que realizan las mujeres y los hombres en que son diferentes. Por ejemplo, las mujeres tienen órganos sensoriales más organizados y agudos, distinguen más colores, poseen una mejor visión periférica y el cuerpo calloso es más grande, tienen una baja lateralización, mayor destreza verbal, expresan mejor sus emociones, acogen la interdependencia como parte de su identidad y son más democráticas, hay mayor empatía y compartimiento maternal, tienen una mayor percepción visual. En el hombre hay un pensamiento lineal, estos se centran más en algo concreto, sin distracción, hay una capacidad de distinguir entre la figura fondo, son más lateralizados su pensamiento, dominan la mayoría el hemisferio izquierdo, lo que tiene que ver con la lógica y el análisis, y el habla es más concreta, suelen definir su identidad separándose de quien los cuida, son más directivos, dan más prioridad a ganar y a dominar. Recuerden que me pueden encontrar en el Centro Integral Psicopedagógico, en la calle Eurípides Heredia, número 107, Colonia Pensiones, Ciudad Deportiva, teléfonos 351-1376 y 9931-661841. Pues ahí nos dejó bastante claros cuáles son las actividades que desempeña una mujer y cuáles son las actividades que desempeña un hombre, y por supuesto que desde pequeños debemos de aprender a distinguir y sobre todo enseñarles a los chicos en casa cuáles son las diferencias de género que podemos encontrar en cuanto a la cuestión física, que es algo muy característico que todos podemos observar, y en cuanto a las cuestiones que ya van relacionadas con el entorno social y con las actividades que hemos desarrollado a través de la historia y de la vida del ser humano. Así que yo creo que nos quedaron bastante claras, como decía Judith, las mujeres somos un poquito más sentimentales, más afectivas, más helado, sensorial, yo creo, definido o desarrollado, y los hombres son más directos, son más lineales, son más... incluso tienen, decía ya un ejemplo muy básico, los colores. Las mujeres definimos muchos colores, los hombres, para ellos yo creo que existen tres y punto, no hay más. Entonces, pues bueno, esas son las diferencias muy claras que podemos encontrar pues en las cuestiones de género para que podamos ir orientando a los pequeños en casa, que es la principal finalidad de la cápsula de valorando la labor de ser mamá, que las mamás vayan teniendo claros estos temas que se están desarrollando en el día a día, y cómo poderlos transmitir en su hogar, pues a todos los que convivimos ahí dentro de la misma casa. Y pues nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresando, ya sabe que, pues bueno, tenemos la reflexión de nuestro amigo Jorge Cota, y más recetas, muchas más recetas, que se ven bastante deliciosas, ahora sí, esta semana Adrián se está puliendo bastante, y pero bueno, más adelantito le platicaré de qué se trata la receta que va a preparar la chef el día de hoy. Y señora, no se vaya, porque recuerde que hoy es día de ver tips y temas acerca de casa, de hogar, que yo sé que a usted le encantan y que los va a poner en práctica. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres, continuamos. TVX, una televisión diferente. Escuche todos los martes y jueves a las 7 de la noche, Tercer Estado, a través de Grupo BX en el 89.7 de FM, y por televisión Grupo BX.com, su programa Tercer Estado, con los periodistas Avion Pérez Solán y Marichuy Castillo. No te lo pierdas. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual, con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Vida Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Y continuamos aquí a su programa Con Sabor Entre Mujeres Y pues bueno, llegó el momento De la reflexión del día de hoy Ya sabe que todos los días Le damos un tiempecito A este buen amigo Jorge Cota Para que nos muestra Para que nos muestra alguna reflexión Sobre temas cotidianos Que nos ayudan siempre a ver Ese punto en el cual estamos fallando Y por qué no también Ese punto en el que las cosas Las estamos haciendo Pues bastante bien Y que también debemos echarnos Muchísimas porras Y aplaudirnos demasiado Y hoy vamos a hablar acerca De las familias felices Y qué importante Porque pues el día de hoy Vamos a hablar de hogar De cómo vestir tu hogar Y cómo tener tu espacio agradable Pues eso es un punto Muy importante Para que también Tú puedas ser feliz Dentro de ese lugar Te sientas tranquila Te sientas con paz Te sientas a gusto Y puedas desarrollar Todas tus actividades Dentro de ese hogar Y pues bueno Por qué no también Unos consejitos Que nos dé Jorge Cota Para tener una familia feliz ¿Quién podría olvidar Las famosas palabras Del primer ministro británico Winston Churchill Cuando dijo Pelearemos en las playas Pelearemos en los sitios De desembarques Pelearemos en los campos Y en las calles Pelearemos en las colinas Y aun cuando Churchill Estaba hablando Sobre los alemanes Y la segunda guerra mundial Se escucha como Unas vacaciones familiares ¿Sí o no? Digo algunas de las veces Las vacaciones familiares No salen exactamente Como las planeamos Cuando vemos a nuestros hijos Peleándose Y refunfuñando A veces lo único Que queremos hacer Es regresar a casa Y descansar Y como todas las cosas La familia también Está sujeta A la segunda ley De la termodinámica La segunda ley De la termodinámica Dice que cualquier cosa Dejada a sí misma Se romperá de orden A desorden Y señores Las familias felices No se hacen De la noche a la mañana Se necesita bastante Mantenimiento Y esto es bien importante Ya que como está la familia Está la sociedad De manera que la pregunta es ¿Qué podemos hacer Para proteger a nuestra familia? Bueno pues una de las cosas Que podemos hacer Es afirmarnos mutuamente San Pablo dijo Amense los unos a los otros Con amor fraternal Respetándose Y honrándose mutuamente Y señores No existe ninguna otra institución En la faz de la tierra Que debería abrazar esas palabras Que la institución de la familia Lamentablemente No siempre sucede así A veces reservamos Nuestro peor comportamiento Para las personas Que amamos más Como la pareja Que estaban manejando Por una zona rural En completo silencio Habían tenido una discusión Y ninguno quería conceder Ambos se habían dado La ley del hielo Y mientras pasaban Por un corral lleno De mulas y cerdos La esposa sarcásticamente dijo Conocidos tuyos Y su esposo le respondió Sí Mis suegros De manera que esta semana ¿Qué le parece Si busca algo Que traiga afirmación Y honor A algún miembro de la familia? Y aseguro Que le alegrará la vida ¿Qué tal la reflexión Del día de hoy? Bastante interesante Ya la hemos escuchado En otras ocasiones Pero siempre nos deja Algo nuevo Algo diferente Y qué razón Que dice Jorge Cota Como está la familia Está la sociedad Somos un reflejo Lo que hacemos en la calle Somos un reflejo De lo que tenemos en casa Y de lo que nos permiten Hacer también en casa Entonces hay que empezar Desde pequeñitos A enseñarles a los chicos A respetarse A valorarse A echarse porros Como decíamos hace un instante Si has hecho las cosas bien Y si te has portado De la mejor manera Y por qué no Pues también a llamar la atención Cuando las cosas No las haces Pues bien O correctamente Si yo le enseño A mi pequeño Que tiene que respetar Las cosas de su hermanito O tiene que respetar Las cosas de papá O de mamá en la casa Es decir No voy a tomar algo Que no es mío Lo voy a pedir Si voy a salir Tengo que pedir un permiso Tengo que no avisar Como ahora Que nada más Ya me voy Bueno Me estás avisando Me estás pidiendo permiso Entonces pues bueno Hay que marcar muy bien Las reglas Y establecer las diferencias De los roles Que cada quien va a desarrollar Dentro de la casa Para que de igual manera Eso lo podamos trasladar Cuando estemos en la calle De forma general Tanto los chiquitos Como los grandes Y eso nos va a llevar A ser lo que decían ahí Una familia feliz Una familia organizada Que sabemos Que nos corresponde A cada uno de nosotros Dentro de nuestra casa Y por lo tanto Pues también Lo vamos a trasladar Allá afuera No es fácil No hay una fórmula Mágica que yo diga Ay Si hacemos estos cinco pasos Entonces la familia Va a ser totalmente feliz No Y como en todos lados Siempre va a haber diferencias Y hay que aprender A sobrellevarlas A tratarlas Y a trabajarlas Pero siempre con el debido respeto Y yo creo que De esa forma Vamos a salir Todos adelante Y que mejor Que si es en un espacio agradable Pues también eso nos va A contribuir un poquito A la calidad de vida Y a la felicidad Que podamos tener Y desarrollar pues Todos los que estamos Dentro de la casa Ya habíamos dicho también Que no importa Si es chiquita o grandota La casa Siempre y cuando la tengamos Muy bonita Muy ordenadita Y limpiecita Siempre nos va a transmitir Las mejores emociones Y ahora sí Nos vamos a ir A otra pequeña pausa Pero déjame le platico Que regresando La chef nos va a preparar Una deliciosa Sopa de pescado Y de camarón Ahorita que ya sabe Que estamos en tiempos De cuaresma Y que debemos de comer Carnes blancas Y en este caso Que siempre aprovechamos Para comer más mariscos Más cosas del mar Pues bueno No se lo pierda señora Córrele Busque por ahí Con qué grabarnos O bueno Recuerde que el programa El programa del día de hoy Para que al rato Lo pueda ver en la repetición Y si no pues Un lápiz y un papel Soluciona todo Para que solamente Copie los tips Que le hagan falta Porque seguramente Usted sabe preparar Una deliciosa sopa De pescado Sí camarón Así que Nos vamos a un corte Yo los espero aquí Recuerde que esto es Con sabor entre mujeres No se muevan Es complicado No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor entre mujeres Continuamos En TVX, una televisión diferente Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Por la XCBX, la grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Vida Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 la grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La grande FM Es tu radio ¡No te muevas! Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres ¡Continuamos! Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado Y regresamos Ya estamos aquí en Con Sabor Entre Mujeres Y pues bueno, yo estoy esperando Ver cómo prepara la chef Esta sopa de pescado y camarón Porque déjeme decirle que a esta hora Que ya queremos todos llegar a casita Pues bueno, el hambre como que se empieza a incrementar Y cuando sabemos que vamos a hablar de comida Pues bueno, como que el organismo Lo siente, lo presiente Que ya está cerca la hora Y pues bueno, empieza a hacer sonidos Y además a quejarse demasiado A rechinar por ahí Así que vamos a ver a la chef ¿Qué tal le queda esta sopa de pescado y camarón? Y pues bueno, sobre todo señora A tomar nota ahí con los tips Y los consejos que le puedan ayudar Hola, mi nombre es Sonia Ortiz Esto es Cocina al Natural Ponte el mandil Y deja salir ese chef Que todos llevamos dentro Ahora para esta cuaresma Les vamos a preparar Una sopa de pescado con camarones Van a ver que sencilla Y que sabrosa No anoten nada En la i les dejo la liga Para ver e imprimir la receta En cocinaycomparte.com De cualquier manera Brevemente les comento Para la sopa vamos a requerir Tres filetes de pescado Del que ustedes prefieran Yo estoy usando aquí huachinango Pero puede ser el que sea También diez camarones grandes Por favor Les vamos a quitar el cascarón Y los vamos a cortar en trozos Tamaño bocado Igual que el pescado Tamaño bocado Cuatro jitomate guaje Va en rodajas Igual que un chile de árbol Una cebolla Un diente de ajo Una calabacita Y una zanahoria Todo en rodajas También Un par de cucharadas de aceite Sal al gusto Agua la necesaria Y una rama de pasote Van a ver que rico queda Primero que nada Cortamos el filete de pescado En trozos tamaño bocado Pelamos los camarones Y los cortamos también En trozos tamaño bocado Calentamos el aceite En una olla Y cuando esté bien caliente Sofreímos la cebolla en rodajas Y el ajo en rodajas Un par de minutos Añadimos el jitomate en rodajas El chile seco en rodajas Y la zanahoria en rodajas Continuamos cociendo Cinco minutos más Añadimos agua Y la rama de pasote Sazonamos con sal Tapamos Y dejamos cocer diez minutos Agregamos los trozos de pescado Los trozos de camarón Y la calabacita picada Rectificamos sazón Y dejamos hervir Cinco minutos más Servimos caliente Así de sencillo Es preparar esta sopa De pescado y camarón Para esta cuaresma Huele increíble Vamos a ver Que tal quedó Como que le regresa Uno el alma al cuerpo Está increíble De ver Así bien sencilla No se la pierdan Muchas gracias Buen provecho Hasta la próxima Espero que les haya gustado Mucho esta receta Yo quiero un platito De esa sopa Para que me regrese El alma al cuerpo También como dice la chef Que barbara Que rica se ve Es como una sopita De verduras Con pescados Y camarones Que bueno Muy muy práctica De preparar Y pues la señora La puede preparar En casa Y seguramente Los peques También se la van a comer Que siempre son Los que más nos preocupan Porque son los que De repente Se niegan A todos los platillos Y a todas las comidas Pero pues bueno Quedó súper rápida Y pues yo Yo recuerdo Por ahí que he visto En mi casa Y veía mucho A mi abuelita Que cuando preparaba Estas sopas De mariscos Ya sea de pescado De camarón Esos caldos Le agregaba Una bolita De masa No sé Creo que como Para espesar Y demás Pues bueno Ahí está El consejo Es una bolita De masa Que se le pone El caldo Para que se haga Un poquito más espeso Y seguramente Le va a quedar Delicioso Y pues bueno Ya tenemos aquí A la experta En moda Experta En esos tips Que nos da Todos los días Acerca de pues bueno De belleza Y de repente De situaciones sociales Ahí cuando vamos A alguna reunión Cómo debemos de comportarnos Qué debemos hacer Pues vamos a escuchar El día de hoy Dice La seducción sigue en casa Así que De qué se tratará esto Vamos a verlo Yo ya sé que pasamos Más tiempo fuera de casa Que en casa Y que cuando llegamos a casa Lo primero que queremos Es ponernos cómodos Y olvidarnos de lo que ha pasado En el día Pero Qué pasa con la seducción Con la pareja Tenemos que pensar en eso Pensad en los pijamas Que lleváis ¿Realmente son Bonitos o sexys? Yo creo que podemos combinar La comodidad Con un poquito de seducción Porque la verdad Es que si no Qué va a pasar con la pareja Nunca más os va a mirar Porque yo me imagino Con una camiseta enorme De construcciones y bañes O las medias de lana Hasta aquí arriba Hombre Sexy, sexy, sexy No es Pues qué tal Ahí está La seducción sigue en casa Dice que hay que combinar La comodidad con la seducción Pues bueno Decía por ahí Un video que vi hace Un par de días En las redes sociales Que qué es lo que prefieren Las mujeres Que es lo que más le agrada A las mujeres Cuando llegan a su casa Y decía Encontrar un arreglo de flores No Encontrar un anillo de diamantes No, tampoco Encontrar un vestido nuevo Tampoco Entonces Cuál es O qué es lo que le agrada Más a las mujeres Pues llegar a su casa Quitarse los zapatos Quitarse la ropa Ponerse cómodas Y no saber más Después de haber estado Prácticamente La mayor parte del día Trabajando Fuera de casita Ya saben Maquilladas El peinado Que no se te mueva Las zapatillas Muchas que usan Muchas zapatillas Para trabajar Y para estar Dentro del área de trabajo Pues bueno La faja Porque no De repente También diario Se utiliza la faja Obviamente Cuando llegas a tu casa Quieres soltar Todo lo que traes encima Así que pues bueno Nada más Hay que seguir un poquito El consejo de la experta Hay que buscar ahí La forma de poder Acomodarnos De sentirnos cómodas Pero pues de no vernos Tan fodongas Como decía Con la playera hasta acá Y bueno Y las chanclas Ahí a la mitad De la sala Pero pues vamos a ir A una pequeña pausa Yo las dejo con eso Señora Piénsele Cómo puede usted hacer Para que en su casa Pues combine la comodidad Con la sensualidad Y pues también Lleguen a casita Y no la encuentren Pues toda fodonga Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué nos mandan de comentario? Recuerden Al 9932-075010 Aquí los esperamos Para poder platicar Y pues poder interactuar También no me dejen solita Y nos vamos a corte Y regresando Pues señora No se vaya Porque ya sabe Que tenemos todo Lo que respecta A hogar Y casa Cómo podemos Reacomodar Un sofá Que ya no te gusta Bueno ¿Qué puedes hacer con él? Si tu casa Está nueva Recién comprada Es la primera vez Que vas a adquirir Muebles Que vas a decorar Que vas a amoblar ¿Qué puedes hacer? Pues aquí te lo vamos a decir En un ratito más No te muevas Sigue con nosotros En Con sabor Entre mujeres Continuamos Muebles TVX Una televisión diferente Escuchen todos los martes y jueves A las 7 de la noche Tercer Estado A través de Grupo BX En el 89.7 de FM Y por Televisión Grupo BX.com Su programa Tercer Estado Con los periodistas Abios Pérez Solán Y Marichuy Castillo No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales De Tabasco En la voz De sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De Frecuencia Modulada De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones La radio que despierta Tus emociones Y va más allá De tu imaginación Comunicación total La única radio En Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio En la radio En la radio En la radio No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos Ya estamos listos Aquí en Con Sabor Entre Mujeres Para empezar a ver Todos aquellos tips Y consejos Acerca de cómo podemos Redecorar algún espacio De casa Cómo podemos darle vida O por ahí también De repente nos dicen Oye es que yo tengo ya Un mueble viejo O un mueble que no me sirve Bueno ¿Por qué no te sirve? Hay que aprender A ver Que los objetos Tienen un tiempo De vida útil Que a lo mejor Ya este sofá No me sirve como sofá Pero ¿Qué puedo hacer por él? ¿Lo puedo volver a aprovechar? ¿Le puedo regalar un poquito más De vida? Si lo intervengo O de plano O definitivamente ya no me sirve Y le tenemos que dar salida ¿No? Pues eso también vamos a platicar Más adelantito Y cómo decorar Tu espacio con fotos Esto está muy muy de moda Si lo han visto por ahí En las redes sociales Se ve que utilizan las fotografías Para poder hacer Diferentes tipos de decoraciones Pues bueno También lo vamos a ver aquí Para que usted no se quede Con las ganas Y si le surgen dudas Por ahí Me enviaron un mensajito Y me decían Que si podíamos explicar Más a fondo Cómo es hacer un poquito De todas estas cosas En casa Y pues bueno Yo les recomiendo Que entren a la fanpage De Consabor Entre Mujeres Y ahí están Todos los programas Que hemos realizado Hablando sobre casa Sobre hogar Y ahí vienen las cápsulas De cómo podemos hacer Nosotros mismos Muchos de aquellos detalles Que se ven colocados Dentro de la decoración De una casa Para que usted Los vaya siguiendo Busque por ahí Los materiales Que se necesitan Y bueno Y con muchísimo gusto Si después de verlos Y de tener todo en casa Tiene por ahí alguna duda Nos hace saber Y aquí volvemos A pasar la cápsula Le explicamos Y vemos cómo solucionamos Su problema Usted no se agobie por eso Y vamos a iniciar Precisamente con esta parte De cómo decorar Con fotos el hogar Podemos hacer cuadros Podemos hacer incluso Las iniciales De nuestro nombre Y ponerles las fotos Podemos hacer El aniversario La señora que quiera Festejar el aniversario Con su esposo Pues bueno Puede poner ahí El número Del aniversario Que vaya a festejar Y lo podemos decorar Con fotografías En fin Muchísimas cosas Pero vamos a ver La cápsula Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y bueno En esta ocasión Vamos a hacer Unos bonitos cuadros Con fotos Para poder decorar Nuestro hogar Y lo más bonito Va a ser Que vamos a reciclar Esas cajas De nuestras barras De integrales Así que si ustedes Son de los que compran Muchas barras integrales Ya no tienen sus cajas Las van a ocupar Para hacer este bonito Adorno Para su hogar Bueno Vamos a ver Que vamos a necesitar Para hacerlo Necesitaremos Cuatro cajas Parecidas a estas De barras integrales Muy importante Que las cuatro Sean del mismo tamaño Estas miden 14 por 16 centímetros También fotografías A color O a blanco y negro Como quieran ustedes Y yo las imprimí De 12 por 14 centímetros También vamos a necesitar Diurex doble cara Diurex regular Diurex ancho Tijeras Listón ancho Papel para forrar las cajas El papel y el listón Lo dejo al color Y a la combinación De su elección Y también necesitamos Silicón Y accesorios Para decorar Primero Vamos a cerrar Las cajas Con el diurex ancho Y aquí tengo Las cuatro cajas Ya cerradas Ahora vamos a ir Forrando de una en una Con el papel Que hayamos elegido Y bien Ya tenemos lista Nuestra primera caja Y lo mismo Vamos a hacer Con las otras Tres cajas Ya que tenemos listas Las cuatro cajas Ahora vamos a tomar Nuestras fotografías Y las vamos a ir pegando En cada una de las cajas Vamos a tomar El diurex doble cara Vamos a poner Un poco atrás Y después Vamos a pegar De esta manera Ya que pegamos Nuestra última fotografía Ya tenemos listos Los cuatro cuadros Con las fotografías Ahora vamos a acomodar Los cuadros Como queremos Que quede cada uno Ya que están Como los queremos Que van a quedar Ahora los volteamos Tomamos nuestro listón Y vamos poniendo Un poco de silicón Atrás Para ir pegando Los cuadros Con el listón Ya que están pegados Volteamos las cajas Y aquí abajo Vamos a cortar El sobrante Del listón Bueno Ahora aquí En la parte de arriba Con nuestro mismo listón Vamos a hacer Un moño Y lo vamos a pegar Aquí arriba Antes de pegarlo Vamos a cortar Las puntas De nuestro listón Y con estos diamantitos Yo voy a decorar Aquí el centro Del listón Bien Yo ya tengo listo Aquí mi moñito Ahora con el silicón Lo voy a pegar Aquí arriba Y por último Decoraré Con estos diamantitos Las cajas Ustedes pueden Decorarlos A su manera También pueden Ponerle aquí Unas perlitas Si ustedes gustan Alrededor de toda La caja Se vería también Muy bonito Y bien Ya tenemos listo Nuestro adorno Con unas cajas De cartón Y quedó Bellísimo Y bien ¿Qué me dicen? ¿Les gustó? ¿Verdad que estuvo Súper fácil de hacer Y con muy poquito Material Yo sé Que a ustedes Les va a encantar Y que en su casa Se va a ver Muy muy bonito Un adorno Como ese ¿Verdad? Bueno Espero que les haya gustado Esta manualidad Nos vemos Para la próxima Que va a ser La próxima Pues ¿Qué tal? ¿Qué le pareció señora? Este Pues recuadro Que se hizo Con las fotos De la familia En tono Blanco y negro Los tenía esta chica Pero nosotros Podemos hacerlo Incluso las fotos De colores O monocromáticas En cualquier otro tono Que a usted le guste Y bueno Y esta es una sencilla Forma de cómo Decorar algún espacio O algún muro Que usted tenga libre Y lo tenga limpio Bueno con este detallito Y sobre todo Me gusta de estas cápsulas Que como son Actividades o manualidades Que podemos hacer en casa Pues podemos incluir A los miembros de la familia Y por qué no Pues hacer un bonito detalle Ya le decíamos Pueden ser las iniciales Del nombre De cada uno De los integrantes De la familia Puede ser Algún aniversario Puede ser un recuadro Como el que vimos ahorita O podemos hacer Varias cajitas Incluso Con muchísimas fotos Y ponerlas en la pared Como se está usando Hoy en día Que son cuadros De diferentes tamaños Hacemos una forma Un poco asimétrica En la casa Y la colocamos en ese muro Y se va a ver Muy muy lindo Y mientras tanto Nos vamos a ir A una pequeña pausa Pero no se mueva Porque tenemos muchísimo más Para poder decorar su hogar Aquí en Con Sabor Entre Mujeres Recuerda que soy Rocío Arangel Y aquí las estoy esperando No te muevas Sigue con nosotros En Con Sabor Entre Mujeres Continuamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! TVX Una televisión diferente Escucha todos los martes y jueves A las 7 de la noche Debe ser estado A través de Grupo BX En el 89.7 de FM Y por televisión Grupo BX.com Su programa Debe ser estado Con los periodistas Abios Pérez Solán Y Marichuy Castillo No te lo pierdas Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión Los temas actuales de Tabasco En la voz de sus protagonistas Con la conducción De Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez Y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Por la XCBX La Grande de Tabasco En el 89.7 De frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas Análisis Y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Es tu radio ¡No te muevas! Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. ¡Continuamos! Y continuamos aquí en Con Sabor Entre Mujeres y pues bueno, estábamos viendo aquí algunos tips y consejos, me agarraron leyendo y pensando un poquito, pero vamos a ver para todas aquellas personitas que están, acaban de adquirir su casa o su departamento, se mudaron a ser independientes, porque también hoy en día se da ya mucho eso de que a cierta edad, pues bueno, todos quieren ser independientes y se mudan a vivir solos y empiezan con toda esta tarea y esta labor de decir cómo voy a decorar mi primer hogar, mi primer espacio en el cual voy a desarrollar todas mis actividades y voy a vivir pues ya de manera independiente, ¿no? Así que vamos a ver esta cápsula, qué tips y qué consejos nos dan y qué muebles serían los principales, los que tienes que comprar sin pensarlo, los primeros que necesitas, pues vamos a ver y si no, pues lo platicamos ahorita después de la cápsula. Aquí estamos en el apartamentito, decime este nidito de amor, qué cosa me va a ver, entonces, ¿cómo se fijan? Aquí, voy a cerrar la puerta por cualquier cosa, uno nunca sabe. Acá tenemos enfrente la cocina y acá tengo este gran paredón, la cocina queda aquí enfrente, pero este gran paredón, mira qué cosa más bella hacia dónde me da. No pueden ver ahorita porque obviamente es de noche, pero lo van a ver después. Tengo este gran ventanal que va a ser mi punto focal y es lo que ayuda a que este apartamentito tan chiquito se vea más amplio de lo que realmente es. Entonces, muchos me han preguntado que qué hacer con un espacio pequeño, qué paredes pintar. Ok, quiero que escuchen lo que les voy a decir. Regresamos a esta pared porque quiero que entiendan que visualmente, yo les voy a poner unas cortinas, unos shears al lado de la ventana para enmarcarla y hacerla que se vea más elegante y también porque el espacio es tan pequeño que quiero jugar con diferentes texturas para darle calidez a pesar de que es tan pequeño y darle un poquito más de impacto a esa ventana. Como son grises, yo visualmente quiero que esta pared se sienta más grande de lo que es. Entonces, si yo la dejo en blanco y mis cortinas son grises, va a ser blanco, corte, gris, corte, vista, corte, gris, corte, blanco. Si yo la pinto en un gris, no quiero algo tan oscuro porque tampoco quiero oscurecer el área, pero la pinto en un gris que se asemeje a mi cortina, visualmente va a parecer que esto todo es una gran pared, la cortina, la vista y que mi pared sigue hasta allá. Entonces, ya quiero que vean el cambio cuando lo pinten. Obviamente, como este está enfrente de la cocina, pues aquí es de poner un desayunador. Ellos son estilo moderno, lo que ayuda porque el moderno tiende a ser más liviano. Entonces, vamos a poner vidrio, quiero una silla blanca, jóvenes de nuevo, algo bien fun. Y acá seguimos con nuestro ventanal. Acá termina mi cortina. Miren qué importante cuando ustedes compran una casa o un apartamento o alquilan, lo que sea. El tele está puesto, estaba puesto para ahí. De hecho, ahí está la conexión del cable. Sin embargo, la vamos a pasar para acá. Porque solo quiero que piensen en esto. Si de por sí mi espacio es pequeño y mi sofá es más o menos, ponele que pongas un sofacito chiquito. ¿Por qué en el mundo vas a poner vos un sofá? Porque el sofá tiene que estar viendo para el tele. Y vas a poner un sofá viendo para allá, dándole la espalda a esta gente que capaz las personas ni van a poder pasar. No. Obviamente, quisiéramos que el sofá estuviera dando a la vista. Pero considerando que la ventanal está tan grande como la única pared grande que tienen, no importa. La vista no se va a perder. Y tenés tu tele acá, tu sofá puesto acá, dándole la entrada, dándole la vista a la entrada, dándole la vista al comedor, a la cocina. O sea, que esto te queda totalmente integrado. Y he visto muchos apartamentos pequeños que en la colocación del tele, ¡pésima! No tienen que pensar en la circulación y tienen que pensar que lo ideal es que el sofá esté puesto viendo para el tele. Además que así, cuando uno entra, el tele queda escondido. Ya no lo ves, sino que queda ahí que parece un cuadro. Y ya van a ver cómo me va a quedar esto pintado con sus cortinas. Y esto, pues, lo vamos a arreglar con otros trucos decorativos. Ahora vemos este color tan bello como quedó espectacular. Y quiero que vean toda la pared de lo que les estaba diciendo hace poco. Que este color me da la profundidad necesaria para unirse con las cortinas y que se vea como un gran paredón. Entonces, lo que antes era blanco y aburrido, ahora se convierte en un punto focal y en una pared larguísima que lo vengo a completar cuando usted está jugando con grises, como este es un apartamento moderno. Que por cierto, siento que el estilo moderno es ideal para cuando son apartamentos chiquitos. Porque los muebles modernos tienden a ser más pequeños de los tradicionales. Y normalmente jugamos con pocos colores. Que aquí no fuimos con grises. Pero cuando usted va con grises, perfectamente puede jugar con dorados. Y más bien queda de ello, porque mire el contraste de los metálicos. Este dorado hace que esta pared tenga un poquito de arte, le agrega arte. Y además, jugando con los metálicos, vemos ese contraste de colores. Entonces hace que una pared grande y aburrida se convierta en una obra de arte, en algo interesante para la bienvenida. Cuando tenemos un espacio pequeño, acuérdese que hay que saber combinar texturas y figuras. Entonces tengo esta mesita, porque todo el mundo necesita una mesita. Si yo estoy viendo tele, quiero poner mi trago, no quiero levantarme hasta allá para poner lo que sea, mi cafecito. Entonces, esta mesa me parece ideal porque tiene las figuras redondas acá abajo. Entonces, de nuevo, es como una obra de arte que se enlaza a las figuras de los espejos de la entrada. Este sofá, en espacios pequeños, tiene que buscar sofás. Este grande, en el sentido de que no me pierde espacio en los brazos, no me pierde espacio en la parte de atrás, no es alto. Entonces, visualmente, el sofá se ve pequeño, pero aquí me caben cuatro hasta cinco personas. Y me encantó para esta área, porque como esto es casi un pasillo, yo necesito un sofá. Esta parte que es abierta, visualmente me hace más amplio un espacio que ya está sumamente comprometido. Entonces, este sofá para mí es perfecto. Y como esto tiene acá un poquito alto, también me da cierta privacidad, cierta, de las otras áreas, definiendo que esta es mi sala. Voy a amarrar, muy importante, que estamos jugando con gris y metálicos, pero como son una pareja joven y alegre, le quería meter un colorcito que fuera un poquito más juvenil. Y en este caso sí jugué con la alfombra, porque como es un espacio abierto, quiero meterle esa calidez. Y esta alfombra que está espectacular. Y me estoy yendo con este tono azul, como mi punto de enfoque. Y miren con qué lo voy a agarrar. Miren qué cosa más bella. Este cojín, que tiene este azul, que me va de nuevo a dar ese toque, y tiene estos bordecitos dorados para que juguemos con lo metálico. Y para darle todavía más realce al dorado, le voy a agregar este. Y sí puedo jugar con texturas y bastante talla, porque todo lo demás está sumamente sencillo. Ahora, ¿se acuerdan del problema que teníamos con el cable? Y con el mega tele. El mega tele ya lo pasamos para acá. Y acá en esta pared, vamos a dejar el cable. Espérate. Y lo voy a pasar por arriba. Que no lo van a ver, ¿verdad? Pero bueno. Lo vamos a pasar por arriba y lo pueden tapar con estos encobertores que se compran en cualquier ferretería. Para que no se vea. Y lo voy a cubrir con un espejo que de nuevo tenga bastante talla y bastante detalle. ¿Y por qué voy a poner mi espejo acá y no acá? Además de para cubrir esto, también lo quiero poner acá para que me refleje un poco la vista. Y de esa manera que el espacio parezca aún más grande. Y como ya pinté esta pared en gris, ya tengo un poquito de calidez en esta pared. Aquí pueden el día de mañana poner sus fotos, poner lo que sea, algo un poquito más personal. Pero no necesito exageradamente algo acá. Y este espejo acá ya van a ver cómo va a quedar. Estas sillas las escogí en blanco porque de nuevo, moderno, queremos limpio, quiero que se amarre con otros elementos. Y esto, que es lo máximo. ¿Por qué? Porque siendo un espacio tan... Primero que son chiquitas, entonces no me van a quitar la vista. Pero segunda, siendo un espacio tan pequeño, casi que esto me va a servir para yo poder estar viendo tele. Si quiero dar la vuelta porque hay alguien acá, me la doy. O sea, de verdad que esta para mí es la silla más espectacular. Y va perfecto porque en un ambiente chiquito vos querés poder, si estás sentado acá, poder estar integrado allá. Si querés jalarla, si querés sacarla, esta está perfecta. Y fíjense en la mesa de vidrio para darme mayor amplitud. Y las patas cromadas, de nuevo, porque estamos jugando con los metálicos, ya se los dije. Y delgaditas para que parezca que aquí no hay nada. De nuevo, dándome mayor amplitud a un espacio pequeño, pero abierto. Gracias por sintonizarnos. Y recuerde de ver nuestras otras redes por si quiere estar día a día viendo más tips y más fotos de decoración. Y ver un poquito en lo que andamos. Hasta luego. Pues qué tal las recomendaciones que nos dio esta experta en interiorismo. Y pues bueno, ya vimos ahí que el punto número uno que tenemos que considerar cuando llegamos a un espacio que está vacío, que no está mueblado, que apenas voy a empezar a intervenirlo. Pues es ver precisamente eso, el tamaño, cuáles son las proporciones que tienen cada uno de los lugares que se encuentran ahí dentro de esa casa. Y cómo yo los puedo explotar al máximo. Es decir, de dónde le probé la luz, dónde están las ventanas, en qué orientación están las puertas, dónde están incluso las salidas para la televisión, las salidas eléctricas. Pues bueno, son como los primeros puntos que yo debo de observar en ese lugar. Y en segundo plano, pues bueno, vamos a iniciar con las cuestiones del color. Antes de comprar muebles y antes de traer todos aquellos elementos que le vamos a poner a la casa, pues vamos a observar estos tres pequeños pasos que nos dijo la experta. Y después, pues ahora sí, a poner todos los elementos que a nosotros nos gusten. Una vez que ya elegimos el color, obviamente que se lleven, que tengan armonía entre ellos. Y pues que generen un espacio limpio, un espacio ordenado, un espacio con esa sensación de amplitud, de mucha luz, que no se sienta encerrado, que no se sienta agobiado, independientemente de los colores que usted elija. Son como que los consejos básicos. Y ya después ponemos la sala, el comedor, la cocina y todo lo demás que podamos incorporar a la decoración. Y como consejo extra que ella dio fue, si la mesa, si el espacio es pequeño, pues la mesa puede ser de cristal porque genera una sensación de amplitud. No se ve el mueble como que te va a estorbar, sino tienes la claridad de poder ver a través de él incluso. Pues, ¿qué tal? ¿Qué le parecieron estos consejitos? A nosotros se nos terminó el tiempo, pero pues ya sabe que todos los días en punto de la una de la tarde estamos en Consabor entre Mujeres. Si tiene usted alguna duda, háganoslo saber, 99-3207-5010, ¿por qué no? Mande usted el mensaje y planeamos otro tema o extendemos este tema para la siguiente semana con muchísimo gusto. Yo me despido de ustedes, soy Rocio Rangel, pero mañana los espero aquí en Consabor entre Mujeres a la una en punto. Rebuscando en las heridas de... Usted escuchó Consabor entre Mujeres. La esperamos en nuestra siguiente emisión a través de su estación favorita. Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco. Consabor entre Mujeres.